3-2-1 El Grap Va a estar 3 o 4 turnos grapeado Pero después la partida de Thunder Wave va al Dragonair Y si chueve la vuelta a Raidon y le gano ¿Qué es esto? Un golpe minor ¿Cómo va a afectar el resultado? El ataque todavía continúa Un golpe de luz El fuego está volviendo en esta batalla Ahora ¿Qué ahora? El ataque de la guerra es un ataque ¿Qué es esto? ¡Uf! La entidad de la gente está construyendo sobre esta batalla llena ¿Qué va a hacer? ¡Es el ataque de luz! ¡No! No, tenía que paralizarlo Ahora tengo que esperar a que me hice un Grap ¡Shiny! 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 No hay todo un Quick Wall No, para que es Quick Wall Meto a Alakazam Que tiene Thunder Wave Y lo paralizo ¿Para mí no tenía Thunder Wave? Sí, mira el Thunder Wave es más fácil ¡Ya hay ARTICUNOS! ¡Sí! Están mirando a los otros 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 Un hilo minero Están mirando a los otros 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 ¿Qué es esto? Un hilo minero No puede mover de nuevo Están mirando a los otros El ataque sigue siendo continuo ¡Es un golpe de luz! ¡El enemigo de la inteligencia! ¡Tengo el golpe de luz! ¡Tengo el golpe de luz! Un golpe de luz decidió el resultado ¿Qué será el próximo Pokémon? ¡Rotokach! ¡Tiene Reflect! ¡Y ahora sí! ¿Tiene una Pokébola Azulcista que combine con Cozo? ¡Los combatantes están haciendo un golpe de luz! Voy a probar... Voy a probar 5 Greyballs. Si no quedan 5 Greyballs voy a Ultra Walls y ya fue. Ahora... ¿Qué ahora? ¡El ataque no fue efectivo! Si no me hice a 2 Greyballs por lo menos... Voy a perder... Voy a perder... Voy a perder por no tirar Thunder Wave. ¡Sí! 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 ¡Nunca se le caen los PP's! ¡Sí! 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 La batalla agrega a la luz. ¿Qué es eso? Se acercó a ese golpe.